El resultado lógicamente que no es el que uno esperaba, pero también respetamos mucho a Puebla, sobre todo han tenido un cambio radical con el cambio del entrenador, han mejorado muchísimo, han sacado muchísimos puntos y sabíamos que no iba a ser sencillo, pero apostábamos a que hacerlo de local podíamos quedarnos con los tres puntos, generalmente lo que sucede cuando jugamos aquí, lamentablemente no lo podemos conseguir, pero igualmente me gustaron muchas cosas del equipo, para mí es un orgullo, aprovecho para felicitar a los jugadores, es un orgullo dirigir a este equipo de futbolistas y no me quiero olvidar de los que estuvieron, porque para tener 26 partidos es el tercer torneo que nosotros mantenemos el invicto, y a cada uno de esos jugadores que jugaron con nosotros agradecerles y realmente lo que han logrado ha sido impresionante. Muy bien, la verdad que lo vi muy bien, activo, sin miedo, valiente como siempre, lamentablemente ha terminado con las piernas, nuevamente desecha, pero esperemos poderlo recuperar para el día martes y que esté óptimo. Mire, la palabra fracaso para mí en el fútbol existe cuando uno no, no solamente cuando uno no consigue los objetivos, para mí no conseguir un objetivo no es un fracaso, fracaso es cuando uno va a intentar y no da todo lo que tiene de sí. Así que seguramente el martes para nosotros será algo muy emocional, muy importante, donde tendremos que desarrollarnos al ciento por ciento, pero podemos pasar la eliminatoria o también quedar fuera, y respetamos muchísimo al rival, y no creemos que si llegamos a quedar fuera para nosotros es un fracaso. Tampoco estamos pensando en fracasar o, bueno, estamos pensando solamente en disputar un partido, pero puede suceder, y lo único que tenemos en mente de nosotros no es en qué es lo que va a pasar si no pasamos, simplemente lo único que pensamos es poder recuperarnos, poder estar bien, en poder jugar nuestro mejor fútbol y dar lo mejor de nosotros, y damos lo mejor de nosotros y hacemos un buen fútbol, vamos a tener grandes posibilidades de poder estar en la gran final. Sí, importante, nosotros tenemos que sumar puntos, por eso me molesté mucho contra Morelia, de que me parece a mí que era un partido de cero a cero, los dos equipos hicimos muy poco para ganar, aunque nosotros con dos oportunidades, un gol anulado de parte del árbitro, un penal que no nos cobra, me parece a mí de que a lo mejor merecíamos un poco más y de repente te encuentras de no sumar por lo menos un punto, entonces hay que pensar de que viene partido importante nuevamente, de que afuera tenemos que sumar nosotros siempre, no tenemos que regalar nada, nosotros estamos jugando mucho, estamos jugando el prestigio, estamos jugando la permanencia del club, entonces necesito jugadores con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, que es lo que tenemos, es un grupo que trabaja muy bien, es un grupo que no se cansa nunca, es un grupo de guerreros que deja todo en el campo de juego, pero nos está faltando a lo que a mí me gusta, que es intentar jugar bien. Sí, es importante, es importante, en una cancha es difícil, no es nada fácil venir a jugar acá, nosotros sabíamos eso, pero yo voy contento por el esfuerzo que hicieron los muchachos, uno siempre quiere ganar, a mí, yo hablo siempre con el plantel de que primero no me gusta perder y después intento, busco siempre ganar, si se da, perfecto, si no, hay que sumar puntos, nosotros no podemos regalar nada, eso estamos convencidos todos, así que es una cancha muy complicada, pocos son los equipos que sale vivo de acá y nosotros vamos contentos porque sumamos un punto que no viene muy bien. Mira, soy sincero Marcelino, nosotros nos preocupamos en nosotros mismos, lógicamente uno no deja de analizar a los rivales que están en la misma situación que nosotros, pero primero tenemos que enfocarnos a lo nuestro y después pensar en el rival, después lo vamos a enfrentar nosotros en Veracruz, entonces cada uno está haciendo su trabajo, su esfuerzo y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, viene partido difícil, viene Chivas, en donde es una cancha normalmente difícil, pero me parece a mí que este equipo va a seguir creciendo cada día y creo muchísimo en este plantel, creo mucho en los jugadores de que vamos a sacar adelante esta situación que estamos.